La asistencia, siendo las doce horas con treinta minutos, damos inicio a la comisión número veintiséis de administración y gobernación. Se le cede el uso de la voz a la licenciada Miriam González. Gracias, presidente. Buenos días, buenas tardes ya para todos. Iniciamos con el orden del día, que es el registro y asistencia y declaración de quórum. María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Miriam Guadalupe González, presente. Gustavo de Jesús Navarro, justificó. Norma del Carmen Orozco González, presente. Bertelén Espinosa Martínez, presente. María Concepción Franco Lucio y María del Carmen Gallegos de la Mora, justificó. En punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Héctor Medina Robles, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se revise y de ser posible se autorice la posible pensión por invalidez de la ciudadana Marta Angélica Hernández Velázquez, quien se desempeña en el puesto auxiliar operativo en la delegación de Capilla de Milpillas. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, para que se analice la posibilidad de reubicación de la Dirección de Educación. Punto número cuatro, perdón, punto número cinco, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se autorice a otorgar el pago del 50% del aguinaldo correspondiente al año 2020, equivalente a 25 días a los trabajadores de plaza permanente en la primera quincena de agosto del año en curso. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director de INPLAN, para que se analice, así como su posterior aprobación, el plan de desarrollo de Capilla de Guadalupe, que forma parte del plan institucional de gobierno de esta administración y del plan municipal de desarrollo y gobernanza 2018-2033. Punto número siete, puntos varios. Y punto número ocho, clausura. Quien esté de acuerdo en la propuesta del orden del día, a favor de levantar su mano. El punto número tres, que es la solicitud por parte del ciudadano Héctor Medina Robles. ¿Quién lo va a exponer, presidente, usted? Pues no alcanza a llegar el doctor, ¿verdad? No. ¿Cuándo va a ser este...? Adelante, presidente. Bueno, nos está solicitando el doctor la pensión a la señora Marta Angélica Hernández Valadez, quien desempeña el puesto de auxiliar operativo en la delegación de Capilla de Milpillas. Nos decía que tiene 27 años, trabajando 17 años. ¿17 años con 11 meses? Pero esta señora está enferma y tiene, creo que, algún tiempo ya en silla de ruedas. Y, este, pues ya está solicitando su pensión, porque ya no... Le duele mucho estar trabajando. Y ya, pues ya tiene SIDA dentro de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Como ella no alcanzó pensiones dentro del... Al igual que la mayoría que está, porque cuando se hizo, ya tenía más de 50 años. Cuando se puso, se llevó a cabo aquí pensiones del Estado, aquí en el municipio, ella ya tenía más de 50 años, entonces ella ya no podía entrar a cotizar en pensiones. Entonces, nosotros, a los que se le está pensionando, nos basamos en la ley, en la misma ley de pensiones. ¿Y cuánto le pertenece a ella? A ella le pertenece el 60%. ¿Cuánto se le pertenece? Es que no dice nada. No, no, es que esa la pedimos, yo se la mandamos dentro de la ley de pensiones del Estado. En el artículo 78 dice, para la cuantificación del monto de la pensión por invalidez, deberá estarse a lo siguiente. En el caso de invalidez derivada del riesgo no profesionales, el monto de la pensión deberá ser por lo menos el equivalente al 60% de la base establecida en el artículo 70 de este ordenamiento, la cual se incrementará conforme a lo siguiente. El primero es de 10 a 20 años, se cotiza con el 60%. Ella tiene 17 años, 11 meses. ¿Es por invalidez? Es por invalidez. Nada más aquí, ¿cuánto salió la cantidad? Normalmente si no lo presentan, aquí no... Aquí está, una vez, aquí está Ale, que este... No, pero ¿por qué no viene el ingresado? Es que aquí nada más es la petición. Una vez que nosotros estemos de acuerdo, imagino que nos van a presentar la segunda parte de cuánto se va a... es su pensión, por así decirlo. Claro. Es como lo hemos hecho anteriormente. Sí, ahorita no vas a aprobar si sí o si no. Sí, exacto. Así es, ¿verdad? Entonces el dictamen no tiene que decir la cantidad y el porcentaje. No, no, no. No, no, no. Aquí no más es la petición. Entonces, ¿qué vamos a subir a la sesión? No, porcentaje. No, no, no. Ahorita no más, ahorita no. Es el más para aprobar. No, no, sí te entiendo. Pero todas las otras veces, aquí se definía la cantidad y el porcentaje y el dictamen para subir a sesión de ayuntamiento, se le pone el porcentaje y se le pone la cantidad. Aquí está Ale, una vez. Las otras, las anteriores ocasiones me solicitaban y hemos puesto el porcentaje correspondiente y ya en la de sesión sí sale ya un porcentaje. Se los hago llegar en el Inter. No, pero te vamos a aprobar ahorita. ¿Ahorita sí? No, pero no vale la pena, no vale la pena aprobar si sí o si no se le da. Vale la pena aprobar ya con porcentaje y cantidad para que se pueda subir a la sesión de ayuntamiento. Si no, tendríamos que volver a sesionar. Ah, ya, ya, sí es cierto. Es que si no ponemos cantidad y porcentaje, ahorita tenemos que volver a sesionar. Lo podemos dejar al final. Mientras te consiguen todos los datos, lo podemos dejar al final. Ahorita, sí, de hecho, me lo están pasando el salario diario que trae para ver el sustento. Sí, porque si no tendrían que volver a sesionar. Sí. Sí. Para que el vizca el vizca. Sí, pero también el vizca, no viene el vizca, el porcentaje, no viene nada más, su parte médico, el vizca. No, no. Para no tener que trabajar doble, pues esperamos a que se pasen las caídas. Si es nada más el puro porcentaje, pues ya... Por eso, que lo que ellos lo saquen, nos esperamos y seguimos con el punto número 4. Siguiente. Adelante. Entonces, esperaremos para concluir el punto número 3 y le damos seguimiento al punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión Edilicia, para que se analice la posibilidad de reubicación de la Dirección de Educación. Gustavo no está. Supongo, reubicación significa las oficinas. Sí. Habían dicho desde hace... No sé quién trae ese tema. A ver, nada más, Lena, perdón que te haya interrumpado. ¿Dónde está actualmente ubicado? En el museo. Sí, ok. En la parte de atrás. Y, pues, no sé a dónde la quieran reubicar. Aquí yo me hago igual que ahorita. A mí, díganme, ¿dónde hay lugar? ¿Se regresa? Se regresa. Porque solo está la solicitud. ¿Y si hay opción de ponerlo ahí? ¿O si me ponen dos, tres lugares para probar para el equipo? Claro. ¿Le parece? Marjo Gustavo. A ver si nos contesta. ¿O lo dejamos? No, 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 no. Dejamos de qué tenerlo, tiene que sacarlo. Ella tiene que, él tiene que sacarlo en junta de pintura, en la gestión de pintura. No, y aparte hay que ver. Es que, ¿cómo no se ponen esto? ¿Por qué lo mandaban aquí? Eso sí lo entiendo. No sé. Nada más, aquí está curioso. Hay dos cosas. La primera, no viene un justificante, es decir, de Gustavo de Chile, porque no queremos que esté en este lugar. ¿Por qué? Mira, hay que escuchar también al profe Armando. Yo les voy a platicar, es Sandoval. No, pero el de educación. Ah, yo les voy a platicar lo que yo escuché en la comisión de cultura la semana pasada, o hace 15 días. Ahí comentaban, y sí es cierto, una vez fuimos a un evento al museo, y con Chitillo fuimos al baño, y para entrar al baño tienes que pasar unas cubetas, unas cosas, unas no sé qué. Entonces, ahí fue donde el maestro Sandoval dijo, oigan, si no quieren ver ese cochinero en el museo, pues hay que reubicar algunas oficinas, porque ya no cabemos. Una cosa, ese cochinero siempre ha existido y ahí no estaba educación. Que no le vengan a echar la culpa a educación. El cochinero de las escobas, este, cajas, padres, siempre ha existido a la vueltita ahí para entrar al baño de mujeres. Que no vengan a decir, a mí se me hace ese lugar muy bien hasta ahorita, porque no tenemos otro lugar a dónde enviar. Por eso te digo, ¿a dónde nos vamos a mandar? No hay lugares, no hay sugerencias. No, no hay sugerencias. Yo solamente les digo lo que yo escuché en la comisión. Pero es que es bien fácil, como decir, yo ya no quiero aquí la sala de presidencias, o sea, a ver, ya no quiero aquí, no los quiero. Regidores ya no los quiero. No, 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 que se sienten y que le pongan dos preguntas. No, ¿verdad? No, y saben qué, hay que escuchar, pues, a Juan. Claro. Es decir, a Sandoval y a Armando, hay que llegar a un acuerdo de tal manera en que podamos llegar a una decisión. Si realmente no es funcional que la educación esté ahí, bueno, ya en su momento lo vemos, pero esto a mí no, con todo respeto, a mí no me dice nada. A mí tampoco. No, a mí tampoco, pues es que no está especificando nada. Sí. Igual como el otro, si decimos sí o no, pues en un mismo, hay que volver a sesionar, para todo lo demás. Entonces, yo creo que este punto se va a dejar, no se va a contestar, el punto número cuatro, de ninguna manera, hasta que tengamos más información. Exactamente. Y propuestas de lugares de reunión. Y luego, fíjate, aquí se lava las manos como pilatos, bien fácil. Dice, se comentó sobre el espacio físico que utiliza la dirección de educación, ante lo cual se acordó por unanimidad. ¿Van a dar a la Comisión de Administración y Gobernación? No, pues, a mí dame la enfermedad y dame el remedio. Bueno, a ver, nosotros ya vimos, ya buscamos, están unas oficinas en tal lado, entonces ya vemos nosotros si se preubican. Pero nosotros no vamos a ponernos a buscarles ahorita dónde les vamos a reubicar. No, ellos primero, que la Comisión de Cultura se ponga a buscar dónde quieren la educación. Y se acabó. Si no los quieren, si ese es el problema, aunque también es el mejor, yo estoy de acuerdo contigo. De acuerdo, ok. Ok, entonces así se los haremos a ver. Muy bien, continuamos con el punto número 5, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se autorice a otorgar el pago del 50% del aguinaldo correspondiente al año 2020, equivalente a 25 días a los trabajadores de plaza permanente en la primera quincena de agosto del año en curso. Adelante, Alí. Yo estoy bien, señora. Muchas gracias. Yo estoy solicitando, yo hago la parte administrativa de solicitarlo en el tiempo en el que se requiere, y en la forma, pero pues ahora sí que ustedes definirán en función de finanzas y demás, pero si no, no sé. Todo es solo la parte de la petición como tal. Bueno, esto ya está desde el presupuesto y todo, entonces, y además, yo creo que te lo vamos a rechazar, Ale, porque las de aquí nadie queremos. Yo sí. Yo bien seria. Yo sí. A favor. Ahorita no lo pasas si quieres, ya que tomamos el último punto. Entonces, estos son los cuatro, por favor. Mira, este se va a detener más. Sí, déjame, déjame, le doy continuidad al primero. Perfecto, perfecto. Ok, entonces, después de ser votado el punto número 5, regresamos al punto número 3, Ale, para que nos pases el dato adelante. La señora tiene, percibiendo un salario diario de 150.14, un salario diario. Entonces, el 150.14 por 15 días, por 60%, quedaría, se pensó en el 1.351.16, por 16. Es lo que el corazón debería ser. Está bien. Nada más, ¿sabes qué? Si manda el oficio para que esté anexado para la hora de subirlo a sesión, ya venga todo. Sí, entonces, cuando manden en todo el legajo. Entonces, ok. Aquí, realmente no se habían venido manejando las ciudades por cambios, pero no sé, ustedes dirían. ¿Por cambios? ¿En dónde? ¿En el dictamen? En los anteriores, manejamos nada más el... Es un salario diario, 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 así como tal, lo que ya quedó. Pues yo creo que como se viene manejando, o sea, no hay que dar tantas... Sí, no, nada, o sea, sí, claro, pero el dictamen no tiene que llevar la cantidad que se le va a pagar a la quincena, solamente el porcentaje. Es correcto. Así es, ¿sí? El dictamen solamente el porcentaje, pero sí les da un oficio como... Sí, por favor. Para nosotros nada más, sí, el dictamen, o sea, los 1.351 pesos no se van a nombrar en el dictamen, solamente el porcentaje. Sí, sí. Entonces, ahora se se reconoce. Muy bien, entonces, quien esté de acuerdo en esta pensión, favor de levantar su mano. Gracias. Continuamos con el punto número 6. Gracias, Ale. Solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director de Implan, para el tema del Plan de Desarrollo de Capilla de Guadalupe. Adelante, Felipe. Bueno, hay que... ¿Se le cede el uso de la voz? No, aquí no. Es nomás en el pleno. Es sencillo. Esto se había exprimido hace... ¿Como tres meses? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo inició la pandemia? ¿Cuándo inició la pandemia? Y es buena la observación, solamente es precisar un plan, justifica la elaboración del proyecto. Sí, me habló. No es un catálogo del proyecto. Sí, también. Ah, ya lo justificó. Ah, pero están haciendo también. El plan lo que busca es generar todo un diagnóstico y empezar a dar propuestas de donde van a surgir determinados proyectos, por ejemplo, hacer calles o alquetas, hacer aceras, hacer una carretera, y posteriormente se inician los proyectos justificando con el plan. Entonces, esto es lo que se ha generado para Capilla y esto es lo que hoy recomendamos para que nos apoyen con esta aprobación y la delegación tenga que confirmar ese proyecto. No, 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 no. Esto es lo que tiene un plan de gobierno, que son los proyectos en sí, justificados en el diagnóstico. ¿Qué pasa ahorita en la regla de segundo min? El plan es el gran diagnóstico y ahora sí, cada obra, cada programa de gobierno que se incorpora en Capilla, podemos darle su justificación. O incluso, como el diagnóstico dice, ya que la acción precisa, ya están justificadas las cosas que se generan en Capilla. Esa es la primera vez que las delegaciones van a salir una, Capilla es la primera, ya estamos en, a punto de generar... En San José de Gracia. Entonces... ¿Lo vas a hacer en todas las delegaciones? Las seis. Y ahorita nada más, el primero que subiste es Capilla. ¿Y vas a seguir con Pegueros y San José de Gracia? San José. ¿Y cuándo crees tener terminados todos? El compromiso de dictamen en el plan de gobierno es de que para finales de la administración estén los seis. Este año... ¿Para cuántos años es? ¿Hasta el 33? ¿Sí, verdad? El plan de desarrollo para 2018-2033. Sí. ¿Los años? Sí. Sí, sí, exacto. Y yo esperaría que cerremos 2020 con cuatro y en 21 terminemos las últimas dos delegaciones. Empezamos con la banca... El ojo de agua no entra. Es que esa agencia, de hecho uno de los programas de gobierno, uno de los proyectos de doña Elena es la inventora de estos tres años. Ya sea la delegación. Pero como que yo entiendo el requisito, uno de los requisitos que nos ha dado es el cementerio. ¿Es el cementerio? 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 Pues me decía el otro día Ramón, el comisario, que ya tenían visto alguien en puerta pues quien donara, porque me extraña. Todos quieren ser delegación, pero nadie se anima a donar un pedazo, una o dos hectáreas, no sé cuántas hectáreas, tres, para iniciar el panteón. ¿Qué es lo que les daría pie a que ya tuvieran su delegación? Y nos decía Ramón el otro día en la de delegados, que se le invitó a la reunión de delegados, que ya tenía un posible donador. Entonces eso es lo único que nos hace falta para que se haga delegación. Bueno, pues ahí vamos a ver si realmente tiene la intensidad o tiene las ganas de hacer una delegación. La voluntad de hacerse. La voluntad para poder donar uno. Está bien. Felipe, este día sí te voy a pedir el día que estés en la sesión, porque más de alguien... ¿Te puede preguntar? Sí. Sí, sí. No, y ¿sabes qué? Para que explique. Sí, sí, sí. Que diga que realmente ahorita nada más es el plan y que en un futuro, o sea, ya al tiempo se vienen haciendo los proyectos y todo. Es igualito que el plan de desarrollo municipal. Ahora nomás ya se va. Sí, pero ¿sabes qué? Que sí está bien. Ya se va individualizando. Y ya el uno presentaste una vez, ¿no? Sí, sí, ya. Ya. Sí, ya. Incluso solamente la delegación. Ya, ya lo daba por hecho. Sí, exacto. Pues tú ya se los presentaste allá en capilla a los empresarios y ellos. Sí. Ok, perfecto. Ya se están contentísimos. Ok. Todo eso tienes que explicarlo. Sí, claro. Sí. Bueno. Si a lo mejor se ha ido un poquito y ahí tienes que refrescar todo el proceso, pero como usted... Yo creo que sí, te vienes, este, para... Sí, ahí te esperamos. ¿Ya va a ser presencial y ya seis? Sí. Se supone que sí, allá en el... En el auditorio modelo. En el auditorio modelo. Sí. Ok. Muy bien. Sí, se presentará la sesión. Gracias, Felipe. Entonces, si estamos de acuerdo en aprobar el punto número seis, favor de levantar su mano. ¿Nomás el informativo, no? ¿O sí lo vamos a tener que aprobar? No, sí. Sí, sí aprueba. Sí, tiene que aprobar. Nosotros lo aprobamos, que es lo de ahí, cuando se hubiera... Sí, sí, para subirlo, para presentarlo, pues. Ay, pero qué facilitas comisiones. ¿Eh? Qué facilitas comisiones. Sí, pues, votamos un punto, ¿verdad? ¿Puntos varios no entra ahí? ¿El punto número siete, puntos varios? No. ¿No? Bueno, entonces... Punto número ocho, adelante. Dudamos por terminada la sesión número veintiséis de Administración y Gobernación. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, presidente.